¿Qué es la iniciativa preferente? El Grupo Parlamentario del PRI se compromete a darle al país una reforma laboral que cumpla con todos estos requisitos, que garantice la estabilidad laboral tanto para trabajadores como para empresarios. ¿Qué es la iniciativa preferente? La subasta de contratos colectivos de trabajo. Nos oponemos terminantemente a que enmascaren esta inestabilidad laboral en supuestos procedimientos para poder solicitar el ser tenedor de un contrato colectivo de trabajo. ¿Nos parece que este artículo es no nada más inadecuado, sino inconveniente para la estabilidad laboral? A ver, lo que quiero es deshacer este nudo en el cual parece que lo único que se discute es democracia y transparencia. El PRI no es en contra de la democracia ni de la transparencia, ni tampoco en contra de la autonomía sindical, ni a favor de la inestabilidad laboral. El PRI quiere esas cuatro juntas para que le sirvan a México. Insisto, el procedimiento democrático que dispusimos nosotros y que votamos como PRI en el 371 viene contemplando el voto libre, directo y secreto. Que nadie se engañe y que a nadie engañen de que no lo estamos proponiendo. Claro que lo estamos proponiendo, combinándolo con la autonomía sindical. Las modalidades a las que estarán sujetas las elecciones de los trabajadores, de los dirigentes de los trabajadores, las resolverán en el mismo sindicato y sus agremiados. Nosotros estamos a favor de la democracia y estamos a favor de la transparencia y por eso es que buscamos que también el articulado completo del 371, en donde venía la obligación de los sindicatos a transparentar sus cuentas y a ver en sus estatutos las sanciones que serán sujetos a aquellos que hayan mal uso de sus recursos, buscaremos que nuevamente regresen. Pero también haremos lo necesario para que la autonomía sindical consagrada en el 123 y también resuelta en todos los tratados internacionales sea respetada, porque de lo contrario estaríamos sujetos a una controversia constitucional. Bueno, los plazos nos dirá la Comisión del Trabajo que va a ir analizando esta minuta que ya se constriñe a conocer solamente de ocho artículos. De tal suerte que la Comisión del Trabajo nos dirá cuándo está preparada para poder concluir estas negociaciones que nos permitan hacer esta combinación, que no es fácil, esta combinación de la que estamos hablando y que vendría a darnos una verdadera reforma laboral que estabilice al país. Entonces, esperemos a que la Comisión del Trabajo emita sus primeras conclusiones al respecto. Lo que ya está aprobado por ambas cámaras estará listo para que se publique cuando cumplamos una segunda ronda de aprobaciones o desacuerdos en cámaras de diputados. Y la minuta, en el caso de ser modificada, regrese a Cámara de Senadores con una autorización para que se publique todo lo que estamos de acuerdo y se reserve aquello que todavía tenga discusión. Esto lo dice el artículo 72 constitucional. Nosotros no podemos, como Cámara de Origen en este momento, mandar a publicar todo lo que estamos de acuerdo y quedarnos a discutir el diferente. Haremos nuestro trabajo apegados a la ley y a las normas constitucionales. En el caso de que nosotros, por poner un ejemplo, pensáramos en publicar lo acordado y quedarnos con lo no acordado, estaríamos violando la ley y estaríamos sujetos a que cualquiera pudiera ir a una acción de inconstitucionalidad porque no hemos cumplido con el trámite ordenado de desahogo de una minuta. Es lo mismo que podría suceder si la seguimos considerando preferente. Le estaríamos dando la razón a quienes ya están pensando en irse a la acción de inconstitucionalidad porque no se garantizó y se le dio seguimiento a lo que es el procedimiento legislativo. Iremos con paso firme y a la velocidad adecuada para que tenga México una reforma laboral que le sirva.